vamos a actualizar tu baño de esto a estas botellas aquí a esto qué tal bonito verdad y organizado este set viene con cinco repisitas vienen con cinco pegamentos que al desplegarlo lo pegas en la pared este pegamento es fuertísimo ya cuando tú organizes como lo quieras poner pues ya pones las repisitas y son súper fáciles de poner normalmente te tienes que esperar como unas tres horas para empezar a poner las botellas tú organízalo como tú quieras yo lo organice de esta manera y se ve precioso y mucho más organizado adiós a las maneras de antes el colgante arriba del shower creo que de esta manera se ve más organizado y en mi opinión más bonito y más elegante te dejo el enlace en el primer comentario para que lo compres checa si hay cupones de descuento si no de todos modos cada constantemente y ando poniendo ofertas y a ver si esta sale más adelante pero más o menos ya te das una idea de cómo se ve cómo funciona comparte este vídeo con otras personas y pues ojalá y lo agarres porque te va a gustar y